Hola genios, bienvenidos a GnG y hoy os traigo otro episodio de Zelda Breath of the Wild En el día de hoy nos encontramos en el interior de la Lama Divina Vanna Boris Ahí tenemos un cofle, que creo que la última vez lo perdimos Que no se ven bien como cogerlo Pues nada, supongo que un mecanismo lo atraerá hacia aquí Supongo Vale, entonces tendríamos una salida por allá Vamos a subir por aquí, a ver si llegamos Vale, por aquí se puede salir Ahí tenemos el núcleo, vale, estoy saliendo por la salida buena Uy, que me hago daño Inútilmente Vale, aquí tendríamos una habitación A la cual ya habríamos ido Y tengo que ir Ah, vale, que tengo que ir aquí dentro Pero en un lugar exacto Ahí, al otro lado Vale Si no, también tenemos una por ahí arriba Mira que este es el lado que había ido Por lo tanto vamos a ir al otro Si, ahí tenemos un enemigo Vale Sacamos la arma Y ya estaría Como se nota La espada Destruyó el mal En estos momentos de la historia Vale, por aquí nada Por ahí me quedaría mirar Y aquí Nada Vale, eso no se puede mover Pues nada, vamos a ver Ahí arriba Ahí por ahí No sé si ahí habíamos ido Si no, lo haremos ahora Y a ver Sí, este ya lo habíamos hecho El que me queda Es más para allá Ahí tengo otro Vale El que me queda Supuestamente Supongo que estará por aquí arriba Ah, es esto de aquí Vale Supongo que es esto de aquí A ver, vamos a girar Para ver si lo vemos mejor Por aquí no, por allá A ver si lo vemos mejor Y vemos lo que es realmente Pues no, ahí no hay nada Es una jaula y ya está Cada vez enciendo menos Pero bueno Esa jaula es esta de aquí ¿Para qué sirve? Ah, vale, ya lo veo Vale, pues no sé A ver, vamos a probar Girar ese Nada Vale, pues Ah, bueno, claro Ahí un poquito más Nada Vamos a ver Qué hace ese mecanismo Porque seguro que es algo importante Que no se tendría que Tener Sin consideración Vamos a salir por el otro lado Para romper esa puerta de ahí Y poder salir siempre por allá Vale, que no podemos Supuestamente Si hago así Uy, creo que no era bien bien esto Pero me vale Vale Todo por un cofre Bueno Un resorte Que no está nada mal Y tenemos abierto esto Vale, por ahí no pasa nada Vale Si hago así el mecanismo No pasa nada Vale Y ahora Eso de ahí No Porque esto va girando por acá Aquí no va a pasar nada Porque si giro todo esto Una más cerca Vale Tiene una abertura abajo Pues vamos a volverlo a la base Al principio A ver si puedo Subir Vale Si me podía subir Y aquí que tenemos Anda Creo que mi intención No era subir aquí arriba Pero Vale Ya que hemos subido A ver Aquí tengo que traer la electricidad ¿Verdad? Por arriba Vale Vamos a traerla Pues vamos a ver Que se tenía que hacer En las otras cosas A ver Llega la electricidad Vale Y por aquí también la tenemos Vale Entonces Esto Aquí Esto Aquí Esto aquí Y esto Siendo la lógica Va aquí Si Va así Vamos a apartar esto Vale No No me da tiempo Bueno Casi Un poquito Vale Vale Vamos 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 Vale Y si Lo cojo Lo traigo Y lo paralizo Vale Ah no Que esto Viene bajando Sin parar No Sube 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 Vale Vale Y ahora Esto Como lo mato No Se está durmiendo Ya no Porque se ha despertado ahora No No lo sé Vale Ahí tenemos otro Tenemos otro Aquí arriba No Vale Ya se ha activado eso Vale Por aquí tenemos Como subir Vamos a aprovechar Ahora que podemos Ir haciéndolo todo Vale Entonces Aquí arriba Tenemos otro No Parece que no Aquí no hay nada más Si giro eso Baja eso Ah vale Ahí Vale Y ahora Como llegar hasta allá Vale Después vamos a gastar La furia de rival Y ya habríamos llegado Otro 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 Vale El arco Del bosque Estoy usando Ahí lo llevo Ya estaría Y venimos Aquí Vale Voy a decir Que en verificada Todavía dos terminales Vas bien Vale Pues Vamos a ver Que hay arriba Coger esto Aquí abajo No hay nada Hay algo de electricidad Que se tendría que ver Que se hace con eso Y arriba del todo Hay algo Súbeme Vale Gracias Aquí arriba no hay nada Pero seguro que por aquí Es como se accede A Vale Ya lo veo Cuando esto vuelva O por aquí mismo Vale Vamos a secular Por aquí podríamos ir Y ya estaría Vale Vamos a abrir Un topacio Vale No está mal Vale Entonces tenemos el otro de ahí Aquí Por aquí tenemos otro Justo ahí abajo Vale Me da un golpe Pero bueno Pero bueno Entonces tendríamos esto de aquí Que también nos permite pasar por abajo Vale A ver Entonces tengo por acá Hay algo Esto es de ahí Vale Aquí que tenemos Tenemos la cabeza Vale Por ahí atrás Que ya tenemos Vale Tengo que llevar electricidad Hasta acá ¿Cómo? Pues Tengo una idea Que es hacer trampas Pero No Ahora mismo Como he gastado las dos Ya no puedo hacerlas Vale Eso y aquí ya Lo tenemos abierto Las trampas Sería usar La furia de revalí Pero claro Me tendría que esperar Después seis minutos Dentro ¿Cómo paso yo La electricidad? Supongo que por arriba Habrá algo Un cubo de metal O algo Que me permita pasarlo Anda Que bien No bajas hasta abajo Encima te pierdo Aquí tenemos otra cosa No sé lo que hará eso Esto es por hacer trampas Después no puedo salir A ver si baja esto Va a ser para ahí Y ahora llegar hasta abajo Vale Vale Venga Sube A ver si vemos algo de metal Por aquí No entro Nada Nada Ahí No sé cómo no lo he visto antes Pero ya lo tenemos Aquí tenemos uno A ver Si lo puedo enviar Para abajo No veo lo que hay abajo Pues nada No sé dónde lo he enviado Pongo que abajo Pongo que abajo del todo Y por aquí Supongo que hay otro ¿No? O quizá no Vale Pues no sé dónde lo he tirado Dime que Ah Vale Con esto puedo Una Vale falta el otro Tengo que encontrar otra rueda Ruedecita de esas ¿Dónde? Ay Ya me gustaría saberlo A mí Eso Ahí Nada La que ha perdido Eso Porque A ver No sé Yo ya Dime que bajas Vale Vamos a ver Si por aquí Encontramos algo Porque también Estaría bien abrir esa Vamos a subir A ver si lo juntamos Y después al bajar Vamos a mirar esa A ver Vamos a mirar por segunda vez Nada Súbeme Y de aquí ya lo hemos salado Todo lo que hay Los dos aquí Pero no tengo nada Vale Vamos a cruzar Nada Venga Llévame hasta el otro lado Vale Aquí nada Y arriba Que yo tampoco Pues nada Vamos a ir hasta abajo Del todo Por aquí mismo Madre mía Voy esto Y lo subo Estará ¿Qué hace esto? Eso se queda Encendido Vale Nada Tengo eso Encendido ¿Para qué? Algún día Lo descubriré Eso Está activado Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Aquí A ver No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se llena a ningún sitio. No se llena. No se llena a ningún sitio. 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 del juego, aparte el de Daruk, vale, pues vamos a la zona que ahora mismo no me acuerdo como se va, vale, esto se abre y por donde se lleva aquí no, por el otro lado, podría ser subimos justito a ver si se puede ir y por aquí solo se puede ir aquí ya me he perdido, como se va esta ya esta parte de atrás, quiero ir solo a ver, quiero ir esta ya no, esa sala no es vale, porque es la de arriba por aquí vamos un poquito más me lo ha saltado vale hasta ya vale me ocurre no llego pero no, porque no ha saltado esa ahí venga, baja pues bueno, como tampoco vamos a acabar el vídeo de hoy, porque no nos ha tiempo de hacerlo todo no me cae en ti no me cae en ti y llego hasta acá solo hasta acá no me vale vale, esto me lo abres y no se donde se encuentra el otro y como no lo se no lo se ah, que es tan fácil como pasar por encima ya se te abre vale, si, si vale, si si ya vale, pues nada, me va haciendo trampas se puede hacer ando que automáticamente al salir se te vuelve a cerrar pues nada está hecho para que se haces trampas de las que he hecho yo tras acepta el juego, tras acepta y esto se sube por aquí así es fácil ya, pero ¿cómo se sale? ah, no, se sale por aquí vale y ahora por aquí se espera que te abra le damos toda la vuelta a esto vale esto toda la vuelta vamos a subir por aquí pues no, por aquí no se subía chicos se sube por allá y aquí chicos antes de examinar esto vamos a dejar el episodio de hoy pareciera muy cruel pero es lo que pienso hacer con esta arma super cargada ahí y quizá lo que voy a hacer no no, pero vemos la semana que viene con pelea contra el boss y empezando bueno, depende de cuantas veces muera si no morimos mucho pues nada en la siguiente ya veremos la la velada de los elegidos la segunda expansión para todos aquellos que no lo tengáis ya sabéis que el el domingo que viene toca que ganas tengo de darle al botoncito que aparezca pero no ay a a ver, a ver vamos a ponerlo bien así vamos a girarlo adiós